Música Juarecita de mi tierra En un pueblo de la tierra viviendo y tranquila está Olvida ya tus quereres Al cabo pa' que los quieres si no han de volver jamás Usa rojas, las mejillas La naguaza, las rodillas, tal vez sea por la calor Usa sus tensas cruzadas Y sus ojeras moradas y las uñas de color Me da besos, me da montones Ardorosos morderones Llorecen y hacen llorar Luego también ella llora El llanto la descolora pero se vuelve a pintar Música Ya me volí mi cuorecita Música Traigo unas ganas inmensas De enredarme con sus trenzas y de ponerme a llorar Música 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 Música